Y rápidamente, para terminar nuestro segmento, yo les digo que Prince Royce ya se encuentra en nuestro país y hoy ofrecerá un concierto con el que promete poner a bailar a Guayaquil con sus románticas pero movidas canciones. Conozcamos más sobre este artista. Prince Royce llegó a nuestro país anoche para el concierto que ofrecerá hoy en el centro de convenciones Simón Bolívar. El espectáculo forma parte de su World Tour 2013. Muy feliz de estar aquí en el país, de verdad que mi primera vez aquí, la vamos a pasar súper bien, de verdad que sí. El estadounidense, que en días pasados deleitó en la fiesta de posesión del presidente Barack Obama, ahora ofrecerá el mismo sentimiento, alegría y talento en Guayaquil, para luego llevar su repertorio a ciudades como Quito y Cuenca. Voy a presentar de todo, de verdad que muy feliz de estar aquí, convirtiendo con el público, cantando todos los éxitos, por supuesto, regalando serenatas, besos, abrazos. Además de continuar con su gira por varios países de América, buscará promocionar una canción que grabó con una gran artista. Sí, ahorita acabo de grabar una canción junto a Thalía para su nuevo disco, estoy trabajando este año en un nuevo disco en inglés y otro en español, y también preparándome para el premio nuestro que sale ya pronto. Se espera que al concierto asistan más de 4.000 personas, que disfrutarán de un espectáculo con mucho romanticismo. ¿Cómo estás mi gente? Soy Prince Royce, quédense aquí, toda mi gente los quiero.